Con una inversión de unos 100 millones de colones, se finalizó el Muro de Gaviones que permitió recuperar la carretera en el sector de San Gabriel de la Amistad en Pérez Celedón. El traslado de hortalizas y calnes se ve beneficiado con la restitución del paso. Esta comunidad, ubicada sobre la Ruta Nacional 332 y que da acceso a todas las comunidades del Distrito de la Amistad y el territorio indígena de Chinakichá, se ven beneficiadas con la restitución del paso en el lugar. Con estas obras se impacta positivamente la producción de hortalizas y de carnes de consumo local e internacional que se producen en la zona y que necesita de este camino para sacar dichas mercancías y poder traer los insumos productivos. El proyecto incluyó el diseño y la construcción de un muro de retención con gaviones revestidos en PVC y suelo reforzado para recuperar el ancho de la calzada. Estaba, era asfaltar el pedacito, alrededor de unos 25 o 30 metros y hoy Quebradores del Sur finalizó con ese proyecto. Por ahí le pasé algunas imágenes del proyecto como tal, un proyecto muy bonito que trae pues un gran beneficio a la comunidad, pues ya vamos a estar, seguir trabajando tranquilos, sin miedo de que se nos vaya a ir el camino en cualquier momento. Este, muy agradecidos con el MOB, que fue quien financió el proyecto y nos dio pues todo el presupuesto para ese proyectico. Agradecidos también con diferentes personalidades del cantón que coordinan, entre ellos el señor alcalde y la vicealcaldesa, Este, y también los ingenieros del MOB acá en Pérez Hernador, don Alex Guerra, que es una persona que es con ABC, que trabaja muchísimo, que nos está ayudando. Y pues no solo en este proyecto, muchos proyectos en el cantón. De verdad que quiero agradecer, agradecer a la comunidad, a los vecinos, a todos los que han colaborado con este proyecto, pues hubo que hacer una trocha y hubo que recolectar algún dinero. La gente se ha comportado a la altura y nos ha ayudado muchísimo. Y para nosotros, como consejo distrito, para mi persona, como síndico, pues me llena de gran satisfacción haber tenido todo el apoyo que se tuvo, tanto institucional como de la comunidad, para llevar a cabo este proyecto tan bonito. El síndico indicó que la rápida respuesta de las autoridades permitió que se concretaran las obras. Hay una gestión muy grande detrás, este, no solo de mi persona, sino de muchas personas, de algunas de las cuales ya mencioné. Entonces hay una gestión grande, este, tiempo invertido, que es lo que a veces la gente no entiende, verdad, que hay que invertir mucho tiempo. Y por dicha, pues se tocan las puertas y se obtiene respuesta, aunque no crea. Si ellos nos llevamos en gestión, esto fue en el último huracán que nos afectó, este, casi dos años, creo que 2020. Fueron dos añitos de gestión ahí y ya, pues se logró eso. Y aprovecho también para anunciar, pues, lo que ya les dije el otro día, el, el, la adjudicación del contrato de Chinakichá para, este, ese proyectico ahí, de, de, de una, un sello asfáltico que se va a hacer. Estamos prontos a saber la fecha de inicio, creo que está pronta. Y en cuanto, pues, tengamos la fecha de inicio y demás, este, y se dé, pues, ya el anuncio oficial, de parte de CONABE se los haré saber. Y pronto será la colocación del asfaltado entre La Amistad y Chinakichá.